En Carol nos encontramos muy felices de poder estar juntos nuevamente. Estamos convencidos que la seguridad y la salud de nuestras vidas son el principal valor para seguir adelante con nuestros sueños y los de quienes nos rodean. Por eso regresamos a trabajar con mayor convicción y fuerza para seguir inspirando y apoyando a nuestra hermosa comunidad de creadores. Esto lo haremos con todas las protecciones y seguridades necesarias que garantizarán la salud de nuestros colaboradores y clientes. Aquí te contamos algunos de los protocolos de bioseguridad que implementamos para ti. Se garantizará el aforo permitido en nuestras instalaciones o puntos de venta. Se mantendrá y garantizará el distanciamiento social no menor a 2 metros. Al ingresar a nuestras instalaciones tenemos un espacio de desinfección de calzado y manos. El uso de tapabocas es obligatorio tanto para clientes como para colaboradores. Solo podrán ingresar a nuestras instalaciones los clientes y colaboradores con temperatura menor a 37.5 grados. Hemos distribuido en nuestras instalaciones gel desinfectante y alcohol para que nuestros clientes y colaboradores puedan usarlo constantemente. Por tu seguridad, antes y después de manipular los insumos, desinfectate las manos. En las tiendas, nuestras asesoras contarán con elementos de bioseguridad necesarios. Podrán seguir comprando a través de www.carolshop.co y nuestras tiendas virtuales de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Cuando realices compras online, te recomendamos desinfectar los insumos al recibirlos. Con estas medidas buscamos preservar la salud e integridad de nuestros clientes y colaboradores, esperando brindarte la mejor experiencia de compra de la manera más segura. Recuerda, cuidándonos unos a otros todo el tiempo, saldremos juntos adelante.